El calle central va a conversar con el... Al final, el proyecto de un Taf, no se mantiene atrapado por la mesa, se protesta a un país femenino. Sí, es un día grande, y está en un fracaso tremendo. Y para sobre no tengo un back of the house. Si tengo una entrada, y la entrada no tengo un camino para ir, un tratamiento para seguir, después no tengo nada. Es un caso donde tienen que ir, y esa es la vida, y esa es la vida, donde tienen que ir, en la ciudad, y la biblia, y la gente no tiene negocio, y esa es una situación que nunca más nos queremos. Entonces, la que tenemos que tener un trabajo, es completamente, que todo nuestro NGO es, trabajando en el tiempo, en la vida, con una ubicación para todo el mundo. en diferentes lugares, nos metemos de un centro donde hay un papel donde hay que decir que vamos adelante, y también nos vamos a coordinar el trabajo. Entonces, nos vamos a tener una oportunidad también, que es un proyecto aquí, que es un proyecto, y nosotros tenemos una oportunidad para usar las personas aquí, para dar trabajo, para limpiar diferentes barrios, hacer trabajo en pequeños, que nos vamos a organizar, y ahora, que el gobierno organiza con el sector privado, para que se pongan en mucha gente aquí. Sí, sí, sí. Nos vamos a expandir el centro de Colorado también. También tenemos viviendas en semi-vastas, nos vamos a tener más lugares, nos vamos a tener, en el terreno más, porque tenemos muchos lugares, y ahora, nos hemos pensado en poner un par de semi-vastas viviendas, para la gente que realmente nunca puede hacer tratamiento, nos vamos a tener una vigilancia, pero no nos vamos a tener algo extra. nos ayuden a tener. ¡Gracias!